Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Familia y Aventuras. Hoy le traemos un video un poco diferente, pues vamos a estar compartiendo con ustedes información sobre el tipo de ropa que nosotros utilizamos para protegernos de ese clima implacable que llega en la época de invierno y también cómo nos vamos preparando poco a poco mientras nuestro cuerpo se adapta a la nueva temperatura. Así que no siendo más, empecemos con el video. Para empezar hay que tener en cuenta que aquí empieza a cambiar el clima de invierno ya prácticamente a lo que es otoño a principios de septiembre, mediados de septiembre, ya la temperatura empieza a bajar un poco a 15 grados, 12 grados o un poco menos de 10 grados. Y después en la época de octubre se mantiene más o menos a ese clima, pero ya a finales de octubre a veces baja hasta menos cero. Y ahora que estamos en noviembre el clima ha estado mucho mejor, la verdad hemos tenido temperaturas muy ricas en esta época, hemos tenido temperaturas de 12 y 15 grados y eso es algo espectacular. Algo que hay que tener en cuenta es que Calgary es la ciudad que más recibe sol, así que eso hace que el invierno sea un poco más abrigador que en otros lugares. También en Calgary contamos con los vientos del Chinook que llegan a veces y eso hace que el invierno se acorte un poco más si comparamos a otros lugares. He escuchado que en otros lugares de Canadá llega demasiada nieve, en otros lugares también la temperatura es mucho mejor que por acá, pues tengamos en cuenta que aquí estamos hacia la parte de las montañas rocosas y no estamos tan al norte como otras ciudades. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado que en Montreal se acumula mucha más nieve que aquí en Calgary y en Vancouver la temperatura es mucho mejor que aquí en Calgary. Pero yo específicamente viví un tiempo en Edmonton y yo sentía que el invierno en Edmonton era mucho más largo y mucho más frío. Ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre el tipo de ropa. Cuando empieza esa época que el clima no está tan frío, o es decir, cuando empieza a cambiar el clima de principios de otoño, a mí particularmente me pasa que me da mucho más frío que cuando ya estamos dentro del propio invierno. Es decir, que si en la época de septiembre o en octubre está la temperatura más o menos a 15 grados, yo siento mucho más frío que si, por ejemplo, ahora en noviembre llegamos a tener una temperatura de 15 grados o en marzo, porque ya el cuerpo se va adaptando, entonces así también podemos ir adaptando la ropa. Por ejemplo, cuando empieza a ser mucho o cuando ya empieza a ser como ese frío lo que yo hago es que uso un suéter, bien sea un suéter pues como mi camisa que sea manga larga y que tenga una tela gruesa y encima de él lo que uso es una chaqueta no muy gruesa, como por ejemplo esta, que es una chaqueta delgada y entonces así me abriga. Es algo que hay que tener siempre en cuenta es que cuando las chaquetas las vayas a escoger tratar de que sean un poco impermeables y que también corten el viento porque eso es mucho lo que da más frío cuando hace como ese viento helado, entonces si corta el viento digamos como que te puedes abrigar un poco mejor. Yo uso esta chaqueta con un suéter que tenga normal con el que esté vistiendo todo el día o si tengo una camisa como la que tengo hoy, entonces uso un suéter así que no es muy grueso y encima de ese uso esto y de esa manera me protejo un poco más del frío. Estas dos son muy delgadas, entonces con las dos como yo soy tan friolenta me protejo mucho más del frío. Eso es lo que hago cuando está empezando el invierno, es decir, no necesitas como que uy va a llegar el invierno y necesito algo que me abrigue ya 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 a menos 30 porque el invierno va como poco a poco. De momento sí te puede llegar así como que un frío muy terrible pero la temperatura vuelve y se acomoda un poco ya cuando pasan los días. Entonces esto es lo que yo uso así más o menos cuando está digamos que en la época de otoño para que sobre todo en otoño hace mucho viento, entonces hay que tener mucho como esas chaquetas que cortan el viento y este otoño particularmente estuvo lloviendo mucho así que tener una chaqueta que sea impermeable también es una buena idea. Otro tipo de chaquetas que también te pueden servir para irte adaptando al invierno son este tipo de chaquetas así que no son muy gruesas y estas chaquetas también corta el viento y es impermeable así que es una buena idea. Lo que yo te estoy tratando de decir acá es que no tienes que comprar así como que de una vez el super abrigo que es un poco más costoso sino que puedes ir como adaptando tu ropa poco a poco a medida que va cambiando el clima. Por ejemplo una chaqueta así normal te puedes vestir como de varias capas y puedes usar tu camisa manga larga, encima de ella puedes usar un suéter y encima de ese puedes usar una chaqueta así que te va a abrigar para cuando tienes temperaturas que no son tan fuertes como ya temperaturas de menos 30 que para esas sí es mejor tener como que otro tipo de cosas que te abriguen mucho más porque es peligroso estar mucho tiempo expuesto a esa temperatura. Algo que debes también tener en cuenta cuando ya vas a comprar tu ropa para invierno o estás pensando que ya te va a tocar el invierno es de qué manera te vas a transportar. Si te vas a transportar en digamos como en los buses o en el tren pues debes tener una ropa que te abrigue un poco más que si vas a estar en tu propio carro o que alguien te va a venir a recoger a donde tú vives porque no vas a estar tan expuesto mientras llega el tren o el bus. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta depende de qué manera te vas a transportar, qué tanto tiempo vas a estar afuera y así más o menos también vas adaptando tu closet a las temperaturas que van llegando durante el invierno. Por ejemplo para los niños en los colegios acá los niños están en colegio desde septiembre hasta junio o sea que la época de invierno ellos van al colegio y acá aunque la temperatura esté muy fría para mí por ejemplo que la temperatura ya esté a 8, a 5, a menos 5, menos 10 para mí ya es frío pero acá los niños de igual manera los sacan a que jueguen al patio y entonces los niños están expuestos durante ese tiempo que están en ese receso a las temperaturas que están afuera la única excepción es que la temperatura esté muy fría a menos de menos 12, menos 15 allí sí no los sacan al patio pero de resto sí los sacan entonces es muy buena idea proteger a los niños con toda esta ropa que está para invierno por ejemplo para los niños o para los adultos también puedes encontrar los pantalones para invierno que son unos, parecen como unas bragas y algunos tienen unas tirantas porque esos pesan un poco entonces con esos pantalones los niños se pueden abrigar mucho las piernas ya que esos pantalones son impermeables y sobre todo cuando hay nieve y ellos juegan en el colegio eso evitará que la ropa que llevan regularmente se les vaya a mojar y así vayan a tener más frío son estos pantalones así que tienen estas tirantas y lo que haces es que le colocas a tu niño la ropa normal y encima de ello le colocas esto que esto los protege del viento y también los protege de la nieve aparte de que les abriga entonces le colocas la ropa normal, le colocas esto y también le colocas la chaqueta encima de su suetercito normal por ejemplo esta es la chaqueta de ese pantalón porque los puedes comprar bien sea por sets o los puedes comprar individual entonces por ejemplo esta tiene un material que abriga mucho por acá por la parte de adentro y así los mantiene más abrigaditos otra buena idea de chaquetas o de telas que abrigan mucho son estas que tienen como este pelito aquí así estas también son telas que abrigan mucho y mantienen mucho la temperatura del cuerpo con este abrigo si no te gusta usar esos pantalones tan grandes o tu niño no le gusta usar otra opción que puedes hacer es colocarle debajo de sus pantalones o tú te puedes colocar debajo de tus pantalones unos térmicos y los térmicos son así son como si fueran una licra o un legging y tienen esta tela esta tela que abriga mucho entonces tú te colocas esto y encima de eso te vas a colocar tu pantalón o tu sudadera y así también te puedes abrigar esto mantiene mucho la temperatura del cuerpo por el material que tiene aquí adentro también puedes conseguir tipo suéter y también los hay de otros materiales que también mantienen la temperatura del cuerpo por ejemplo a mí que me da tanto frío ya cuando estaba a la temperatura así de menos de menos 15 y eso utilizo esta chaqueta que ya es una chaqueta mucho más gruesa que también me llega hasta casi que las rodillas y esta chaqueta en particular es de... tiene por dentro plumas entonces esto es muy bueno para que te abrigue porque mantiene muchísimo la temperatura allí adentro tú mantienes muy abrigado porque son plumas entonces esto es muy buena idea tener una chaqueta de estas son un poco pesadas aunque también puedes conseguir de plumas que sean livianas pero este tipo de chaquetas también es una buena idea para que te abrigue algo que te debes saber es que durante la época de invierno las partes del cuerpo que más digamos como que están expuestas son las orejas y la nariz y usualmente es lo que más se enfría las orejas se enfrían supremamente rápido así que es muy buena idea tener algo para que te las cubra y eso puede ser bien sea un gorrito de invierno y te tratas de cubrir siempre las orejas porque han llegado casos de personas que se les han llegado a congelar las orejas y pues por ende las pierden así que hay que cubrirse mucho las orejas entonces con un gorrito que te cubra hasta esa parte es una opción otra opción puede ser una de estas que son como unas banditas y te la colocas esto te cubre también la parte de las orejas y no te cubre la parte de arriba solamente te cubre como esta parte de aquí así de enfrente y de las orejas otra opción que también es muy buena son como estos pasamontañas en los que solamente se te puede ver acá los ojos ya que esto te cubre las orejas, el cuello y la nariz esa es una muy buena idea o una muy buena opción para cuando vas a estar expuesto cuando la temperatura está muy muy bajita entonces esto es una muy buena opción o como cuando vas a hacer deportes de nieve que usualmente pues estás mucho tiempo allá afuera con esto te puedes abrigar mucho si no te gusta esa opción como ese pasamontañas y te quieres cubrir esta parte del cuerpo porque a mí en lo particular cubriéndome esta parte siento que me abrigo mucho más entonces puedes utilizar una bufanda puedes utilizar una bufanda así y lo que haces es que te cubres bien y con esta parte te puedes cubrir esta parte de acá y así también te protege del frío ten en cuenta que la bufanda sea de una tela que abrigue mucho para que mantenga esta temperatura de acá para las manos puedes encontrar diferentes guantes y algunos son un poco más gruesos que otros el que tanto abrigue el guante que vayas a comprar depende mucho del material cuando tú vas a comprar allí puedes ver que algunos dicen hasta menos qué temperatura te pueden abrigar aunque muchas veces no llega hasta por ejemplo a mí he comprado guantes que dicen que hasta menos 20 pero cuando está menos 10 ya siento mucho frío en los dedos algunos de estos guantes que traen para poder tocar el celular esa parte nosotros sentimos que pasa mucho más frío entonces eso es algo para tener en cuenta de opciones para guante puedes encontrar así de tela normal que esto no es muy aconsejable para los niños ya que a ellos les gusta estar mucho jugando con la nieve y se les humedece mucho para ellos lo mejor es guantes que tengan como este material así que no se moja entonces esto es una muy buena idea puedes comprar bien sea de los guantes que vienen así individuales los que puedes poner los dedos individuales o estos que son así que van todos los cuatro dedos en uno y el otro dedo va por aquí por fuera entonces van así estos también abrigan pero digamos para los niños es mucho más difícil para poder coger algunas cosas porque ellos prefieren tener todos los dedos individualmente también otra opción que puedes tener es digamos si tienes unos guantes delgados entonces estos guantes los puedes utilizar y encima de ellos utilizas otros que sean como para abrigarse un poco más y de esa manera pues mantienes más la temperatura en tus manos para los pies hay que tener en cuenta que no siempre se mantiene la nieve igual hay momentos en los que la temperatura sube un poco y empieza a derretirse entonces se hacen muchos charcos y si tú tienes zapatos de tela pues esos se te van a mojar y te va a dar mucho frío en el pie también cuando la temperatura sube así y se hacen estos charcos luego baja un poco la temperatura entonces todo eso se congela y queda todo muy liso queda como un jabón entonces lo mejor es tener zapatos que tengan un muy buen agarre zapatos que tengan muy buen agarre es que tengan una suela que no sea lisa que sea así esto es muy importante a veces si tienes digamos zapatos que no tienen la suela así y quieres agarres puedes comprar venden como unas como si fueran unas plantillas pero las colocas por encima por la parte de afuera de la suela y eso trae como unas pullitas y eso hace que se agarre mucho mejor tu pie a cuando estás caminando en cuanto a qué tanto te abriguen los zapatos tú puedes conseguir botas de invierno que dice hasta qué temperatura abrigan o hasta qué temperatura te mantienen allí más digamos más caliente pero también tienes otra opción por ejemplo yo utilizo estas botas que no son muy altas y tampoco son botas para invierno tienen un material normal pero lo que hago es que uso estas botas y utilizo estas medias que son térmicas aquí puedes ver entonces estas medias me mantienen muy abrigado el pie y solo utilizo estas medias y esas botas es lo que utilizo en invierno y puedes utilizar estas medias o cualquier media que sean térmicas con cualquier otro tipo de zapato pero lo importante es sí que tengan agarre algo no tan chévere en este tipo de botas que yo tengo es que son muy bajitas y cuando ha nevado mucho o cuando vas caminando por un lado en el que hay mucha nieve pues se te tiende a meter la nieve por acá por los lados entonces unas botas más alticas son mucho mejor que te protegen más en ese sentido por ejemplo este tipo de botas ya son un poco más altas son impermeables en la parte de abajo y son de una tela normal en la parte de arriba son muy prácticas estas de los niños solo meten el pie acá y ya es muy práctico para ellos y no son de esas botas que tienen que estarse abrochando entonces estas si son botas de invierno algunas dicen hasta que temperatura abrigan abrigan estas no pero si cuando las vayas a comprar puedes mirar allí hasta que temperatura abrigan las botas cuando las vayas a comprar pero si puedes notar es muy importante que tenga esta parte impermeable para evitar eso de cuando se ha derretido o cuando está nevando o ha nevado y cargas esta parte con nieve llegas a los lugares donde está la calefacción bien sea a tu carro a tu casa a tu escuela o a tu trabajo entonces todo eso se derrite y te moja el pie también está esta otra opción de botas y estas son más digamos como que más para un invierno fuerte aquí adentro tienen este material que abriga mucho más también esta parte es como de caucho entonces también evita que se vaya a mojar la parte del pie tienen buen agarre y son muy prácticas para colocarse porque aunque tienen este cordón acá no es de amarrar sino que tú solo alas esto y lo vas metiendo en estos ganchitos así y lo vas metiendo así entonces es muy práctico también para los niños estas ya son unas botas más digamos como para un invierno más fuerte que si las comparamos con estas porque esta tienen esta parte aquí adentro que abriga mucho más pero esta mi niño la usa con unas medias como estas y no le da para nada frío algo que también debes saber es que aquí cuando van los niños al colegio ellos tienen que tener unos zapatos para estar dentro del colegio o sea ellos llegan al colegio cuando tú los dejas ellos se tienen que quitar estos zapatos y dentro del colegio tienen que colocarse zapatos que estén limpios y que no vayan cargados de nieve y cuando van a salir al descanso se tienen que volver a cambiar por estos y cuando vienen para la casa también se tienen que volver a cambiar por estos es decir esos zapatos se quedan todo el año escolar allí en el colegio y cuando ya se acaba ya las clases entonces ya esos zapatos ellos se los traen a la casa entonces hay que tener como muy muy en cuenta eso de cuando vayas a escoger los zapatos porque ellos tienen que estarse poniendo y quitando que sea muy práctico para ellos para comprar todo este tipo de ropa tú tienes diferentes opciones puedes ir a comprar bien sea a stores ya que son especializados para invierno los almacenes regulares tienen como mucha ropa de invierno muchas opciones hay algunos que son más especializados que tienen más especializados para el clima más fuerte otros que son más como tipo fashion pero en ese caso te puedes vestir así como que muchas capas y también esa ropa te puede servir también puedes comprar en un almacén que se llama Winners que allí puedes encontrar ropa que son como para el invierno más fuerte bien sea las botas los guantes los gorros las chaquetas los pantalones de nieve los ¿cómo se llaman? los térmicos todo eso lo puedes conseguir allí y es mucho más económico que en otros almacenes que son específicamente para invierno otra opción es una tienda de segunda mano ya que como aquí toda esa ropa hay que cambiarla o sea digamos tú cambias el closet muchas veces al año a veces ya el siguiente año no te queda la ropa especialmente la de los niños es muy probable de que la ropa de este invierno ya no les quede para el próximo así que en las tiendas de segunda mano puedes encontrar ropa de muy buena calidad y en muy buen estado algo que también debes tener en cuenta es que en estas tiendas de segunda mano no todo está usado muchas personas van y donan cosas que nunca usaron y también algunos almacenes donan ropa en estas tiendas entonces ir a mirar allí también es una muy buena opción porque puedes conseguir cosas muy buenas y a un muy buen precio esto ha sido todo por el video de hoy esperamos que les haya gustado fue más un tipo de video informativo porque en algunos comentarios me han hecho preguntas de cómo es el invierno de cómo saber qué ropa colocarse cómo saber si lo que tengo es suficiente o no para cubrirme del frío entonces más o menos por esa razón fue que hicimos este video esperamos que les dé un poco más de idea así que no siendo más nos vemos en el próximo video ¡Gracias!